... ... Ay, voy a atravesarme Sí, claro Me voy a quitar estos papeles que están aquí Como si estuviera blanda, ¿no? Sí, todo este como que estás hablando Sí, platicamos Por decirle a tu papá Yo ya quedo acá en la fiesta No importa En la foto no se va a ver También estoy muy emocionada Porque posiblemente el 26 o el 27 Vamos a hacer una fiesta Porque el 26 es mi cumpleaños Así que estoy muy emocionada Y pues ahí nos van a acompañar Francesco, Rolex Y algunos amigos del Circo Rolex Y pues vamos a invitar a 50 niños O 60, no lo sé Para que asistan a mi fiesta Que se diviertan mucho, mucho Habrá mucha comida Sería un espacio muy grande, la verdad Y habrá brincolines Y mucho, mucho pastel Ahora quítate las manos de los audífonos Para que se te vean Así Si quieres agarrar los papeles Como si estuvieras fuera tu guión Así, muy profesional Ándale Ahora voltea y sonríe Una vez hacemos una entrevista aquí Ya que estamos aquí sentados Muy bien ¿Vas a hacer pequeñitas? No, creo que va a ser Me quítanlos Sí, ya Ya Hay que chame A ver, ¿cuál es tu nombre? A ver, ¿cuál es tu nombre? Carlos Graciela Salinas Cruz Carlos Graciela Es con K de kilo, ¿eh? Ah, es con K de kilo A nueve años tienes, ¿verdad? ¿En qué escuela estás? En la chemisal Ah, es de la de infolectora, ¿verdad? De hecho, yo saqué la mejor calificación De tal escuela Ella representa su escuela En el festival de... ¿En qué grado estás? En cuarto B Cuarto grado Pero también me dijeron Que además de todo eso Tienes otra actividad Que tiene que ver con el radio Cuéntame eso Bueno Pues es el radio y actuaciones Ah, ¿también me actúas? A ver, primero el radio Y luego la actuación Ok Bueno ¿Desde el principio? ¿Qué es lo que haces ahorita? Y luego me cuentas ¿Cómo empezaste a hacerlo? Bueno Lo que ahorita estamos hablando es De lo que más estamos hablando Es sobre el circo Porque por ahora estamos entrevistando A un chavito que Es de un circo Rolex Que es tan anormal Sí Y es mi ídolo Y yo lo entrevisté Sí, sí Bueno, mi papá lo Le preguntó a su papá Que es el dueño del circo Que si podían venir a la A radio Para que le hiciemos Una sencilla entrevista Y quiero que Claro que sí Pero la primera Se lo hizo a mi papá Pero a mi papá No se le había ocurrido Que yo lo entrevistara Porque es mi ídolo Y yo nada más grababa Y pues bueno Después me preguntó A mi papá Que si a mí me gustaría Entrevistarlo Y yo dije No, hombre Mira, salte de la silla Me emocioné muchísimo Y Entonces fue cuando Lo entrevisté Así tranquilita Porque antes Todos los sábados Le ayudaba a mi papá Para participar Hablar sobre ¿Cómo se llama? Personajes de la historia Y a veces yo daba A regresos a corte O teléfonos Y pues era muy sencillo Para mí Aparte de que Era tan sencillo Que no me ponía nerviosa En nada ¿Eso fue cuando Empezaste en el radio? Ajá ¿Hace cuánto fue? Eso, bueno Cuando empecé Fue en julio En julio ¿De este año? Ajá Entonces tu papá Tiene un programa de radio Ajá ¿Cómo se llama ese programa? Más de tres Más de tres ¿En qué estación? En 1280 de AM Radio Fórmula Ajá ¿Y ahora ya tienes tu programa Tú solita? Se llama Martes a las tres Con Karo Sí ¿Y cuánto dura tu programa? Una hora Una hora Tú hablando solita ¿Y cómo le haces? Pues Ahí investigamos Como de qué hablar En estos días Pues no Apenas Estamos entreteniendo En lo del circo Ajá Aparte que entran muchísimas llamadas al aire Bueno, pocas Porque están saturadas Muchas, muchas, muchas Y entran de León De... ¿Cómo se llama? De Porto Vallarta Ajá De Sinaloa De varias partes del país ¿Y tú tienes fans? Una hasta ahora No Pero muchas, muchas amigas De hecho, cuando mi papá me ayudó a crear mi Metro Flow No, no, hombre Todos los días Ahí escribiéndome Hasta me envían mensajes privados Entonces tienen... Ah, ¿puedo entrar a tu Metro Flow? Claro Ajá ¿Cómo lo tienes ahí? Bueno, no sé nada de esa tecnología Le voy a decir a mi hermano que me ayude ¿Cómo entran a tu Metro Flow? ¿Hace cuenta que en internet Normal le pones www.metroflow Sí Diagonal Carol Graciela Y ya Pegadito Ajá Ok Carol Graciela Ay, para ver No, no, no Metro Flow ¿Y cuánto lleva tu programa? Uff, pues... Porque empezaste en junio en el programa de tu papá Dos semanas, dos semanas Dos semanas Estás arrancando ¿Y cómo te sientes? Súper bien, la verdad Bueno, me pongo un poquito nerviosa Bueno, todas las muchachitas y niñas se ponen nerviosas en estar en el radio Pero lo que más me pone nerviosa es que si me equivoco No, hombre, pues debo de seguir, no puedo quedar callada Pero sí me siento muy bien en el radio ¿Y tenés invitados? Sí, de hecho, cuando se vayan a hacer curlers de aquí de Guadalajara Vamos a estar invitando a otra gente que se dedique a actuar, a cantar, a bailar y a todo eso Y ahora cuéntame de tu carrera de actriz ¿Cómo está eso? Porque yo nada más sabía que no era el radio, eso sí me sorprendía Sí ¿Cómo está eso? Bueno, he tenido muchas más experiencias como baile Estuve en baile cuatro años de folclórico Y pues estuve mucho tiempo en teatro y eso me ha ayudado a superar mis nervios en el radio Bueno, lo de actuación fue... ¿Cuándo empecé, papá? A los siete años Ajá, a los siete años En una academia llamada IDEA Ajá Este... es un poco famosa Sí, sí la he escuchado Sí, y me tocó estudiar ahí como tres años, ¿verdad? Año y medio, año y medio ¿Año y medio? Ajá Y pues me fue muy bien Estuve como dos ocasiones en teatro y ahí en la misma... ¿En qué obras estuviste? En la de La Lente Maravillosa Ajá Y... ay, el otro no me acuerdo Pero creo que se llamaba... ¿Y cómo se llama? Pimpón Pimpón ¿Y en dónde fueron las presentaste? Bueno, la de... la Lente Maravillosa fue en el Teatro Torres Bodé Ajá Y en la de Pimpón fue ahí mismo en la academia Como era un lugar muy grande, pues hacían un teatrito chiquito Pero sí que vayamos todos ¿Y qué te gusta más? ¿Actuar o el radio? Pues me gusta mucho actuar De hecho, cuando me bañé ahí estoy actuando Ajá Y bailando también Ajá Ajá, también Me gusta mucho Siempre cuando me encuentro sola Bailo y canto Y me imagino que estoy en teatro Me gusta mucho actuar Pero ahorita, pues me fijo mucho en el radio Así como que no puedo pensar en casi nada más Sí, pues es así Y luego la escuela y tus amigos, ¿verdad? Ay, no, ay Tengo muchísimas cosas aquí Y aparte el concurso de infolectura No, sí También le estoy poniendo mucho, mucha atención a lo de la lectura ¿Qué libro elegiste para concursar? El desierto Fue el primero que encontramos Los demás estaban perdidos ¿Desierto? Ajá, el desierto Ese es científico, no es una historia No, ni siquiera hay dibujos así de... ¿Cómo se llama? De caricatura Más bien es de... Es como... Te informa cómo es el desierto Así que fue muy difícil Hacer una historieta Ajá Porque no dice... Nadie habla, nadie, nadie Solo explican cómo es un animal Nadie habla, cómo es el desierto Así que yo tuve que inventar lo que... Me imagina cómo dirían los animales De lo que piensan de ellos mismos Inventaste una historia Ajá Y pues me gustó mucho el camello Que es el que más se reconoce ahí Y pues se hace cuenta que en el camello puse Tengo... Tengo un poco de calor Pero me duelen las patas, jeje Algo así le puse el camello Me tocó verte un estudio Te la voy a pedir para verlo ¿Y qué otros libros lees? Porque dices que también te gustan las lecturas Además de todo lo que haces También la lectura Qué barba Como que lees Bueno, parte de lo de lectura También me tocó leer dos libros más Ajá Pero de eso no hice historia Nada más los leí Uno se llamaba Aniversario Que se trataba de... El cuento se trataba de Más de 100 pollitos Que preparaban un castillo de chocolate De vainilla De fresa De frambuesa De leche De todo lo rico, ¿no? El puro dulce Azúcar Y todo Y hacían un castillo para una niña llamada Annie Pero le decían Aniversario Así que todo junto era Aniversario Aniversario Ah, qué divertido No la conozco ¿Y el otro? El otro se llamaba Cuéntame un cuadro Cuéntame un cuadro ¿Y ese de qué tal? Ah, se cuenta que Unos niños Como eran Como siete u ocho Iban a un museo Iban a ¿Cómo se llama? Un museo de pinturas Y Iban Por pintura Por pintura Y decían Miren Esa Parece que Había Hace cuenta Un museo de pintura